Amor mí, como quisiera tenerte conmigo Regresar el reloj y volver a sentir tus latidos Amor mío, como quisiera por hoy no estar vivo Y que puedas volver a nacer, caminar tu camino Y perdón por llorar a tus pies sin poder ver tu cara Por el bien de los dos yo me voy, si sonríe mañana Y ahora sé que no te hago tan bien como yo imaginaba No soy yo, al que debes querer, porque yo no soy nada Amor mío, nunca quise ser malo, juro Y por más que intenté y mejoré, no te alcanza conmigo Y perdón por llorar a tus pies sin poder ver tu cara Por el bien de los dos yo me voy, si sonríe mañana Y ahora sé que no te hago tan bien como yo imaginaba No soy yo, al que debes querer, porque yo no soy nada No soy yo, al que debes querer, porque yo no soy nada Gracias por ver el video